¿Tú me llamaste, David? ¿Y tú te estabas aprovechando de mí? ¿Quién te autorizó a acostarte a mi lado? Tenía dolor de espalda, necesitaba descansar un poco, es todo. ¡Vete de mi tienda! Yo no hice nada, Mikael, fuiste tú la que comenzó. ¡Sal de mi tienda! ¡No es eso! ¡Sal de aquí! ¡Basta! ¡Vete por aquí! ¡Vete, obede a mi vida tan fuerte que mi padre va a venir! ¡Vete, Padiel, vete! David. ¿Qué sucedió? Yo, yo soñé que era asesinado por un filisteo. Estaba preocupado, oí tus gritos allá afuera. Sí. Todo está bien. Fue una pesadilla. Sí, no es para menos, mi amigo. Hace tanto tiempo que vives, amenazado por todas partes, huyendo sin tregua. Sí. Pero Dios siempre me ha protegido. Tengo que seguir confiando en Él. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Pero no cuesta nada redoblar la seguridad, hasta que logremos conseguir la total confianza de los habitantes de Ziklag. Sí. Saúl, muchos ya están haciendo lo mismo. Él está loco. Ni siquiera va a notar tu ausencia. Yo no puedo hacer eso, Rispa. Le debo obediencia al rey. Ni tanta. Ya que tienes el valor de coquetear con su concubina. Rispa. 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 Es diferente, Rispa. Yo te amo. Yo no vivo sin ti. Ahora bésame. Yo sé que también tú quieres. No. Dios mío, es una trampa. ¿Qué sucedió? El rey Saúl viene hacia acá. Él no puede vernos juntos. Rey Saúl, ¿necesita algo? ¿En dónde está él? ¿Él? ¿En dónde está David? No sé nada de David. A Hinoa me aseguró que él estaba aquí. ¿A Hinoa? Debe haberse confundido. Se está volviendo loca. Tiene visiones. Primero contigo y con Abner. Y ahora con David. Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo. Para de llorar. ¡Para de llorar! Para de llorar. Para de llorar. Para de llorar. Te amo, hijo. Calma. Perdona a tu padre. Yo te amo. Estos son los hombres que querían hablar contigo, David. Aitofel, Eliam, Yurías. Vinimos hasta aquí a ofrecer nuestro apoyo. Fue arriesgado venir hasta Ziklag. El riesgo mayor es del pueblo hebreo si no hacemos nada para quitarle el trono a Saúl. El rey se ha desviado de los designios de Dios. Nosotros queremos unirnos a tu ejército, David. David, tú eres el único que puede conseguir unificar a todas las tribus de Israel. Israel, ese es mi mayor deseo. Para nosotros ya eres el nuevo rey de Israel. Será un honor servirte. ¿Dónde está el niño, Terce? Ah, no, no. Espera. Primero yo, Terce. Mira, ¿por qué eres así? Es mi sobrino. Yo lo pedí primero. ¡Ay! ¡Qué criatura linda! Sí, es tan linda. No veo la hora de tener mi propio bebé. ¿Decidiste darle hijos a Paltiel? ¿Quién habló de Paltiel, Merah? Yo voy a darle hijos a David. ¿Cómo vas a darle hijos a David? David ya ni siquiera es tu marido. ¿Cómo vas a tener hijos? Déjame cargar ese niño, Mikal. Un día, muchachito, tú vas a heredar el trono de Israel y vas a reinar sobre todos los hebreos. ¿Qué? Elah, Geburta, Elah, Atrina, Ishtar, Geburta, Elah, Atrina, Nali, Ishtar. ¡Ya basta, mujer! ¡No quiero tener esas porquerías en mi cuerpo! ¡Eso te va sirviendo, eh! ¡Te va a ayudar! ¿Acaso no ves que tu hechizo no sirve de nada? Tienes que esperar a que te haga efecto. ¡Es inútil! ¡Yo no me voy a curar nunca! ¡Estoy condenado, Alat! ¡No digas eso, mi amor! ¡No digas eso! Tantas batallas, tantas conquistas, ¿para qué? ¡Para nada! ¡Qué triste fin para un guerrero de Saúl! ¡No aguanto más vivir así! ¡Me estoy muriendo un poco cada día! Acaba de una vez con mi sufrimiento, Alat. ¡No! ¡No, eso nunca! ¡Entonces dame veneno, algo fuerte! ¡No! ¡Acaba con mi vida! ¡No! 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 ¡Pero si no hay cura para mí! ¡Ayúdame, por favor! ¡No! ¡No! ¿Por qué no vas y se lo pides a tu Dios de Israel? Tal vez Él te pueda curar. Yo no soy digno. He cometido muchos pecados. Él no me va a escuchar. Entonces lucha por tu vida. ¡Pero qué vida! ¡No me vas a ayudar! ¡No! ¡No! ¿No me vas a escuchar? ¡No! 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 ¡No, Doeg! ¡Por favor! ¡No! ¡No me abandones! ¡No me dejes sola, Doeg! ¡Por favor! Soy un desgraciado que no tiene derecho ni a la muerte. ¡No! 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 ¡No quiero errores esta vez! Descuide, mi reina, voy a pensar en algo. Descuide. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Estás ayudando a esta mujer en contra de tu propia hermana, Siva? ¿Es eso? ¿Qué quieres verme muerta? ¿Qué hice para que me aborrecieras así? No es nada de lo que estás pensando. Él solo está haciendo lo que es correcto. Las mujeres adúlteras merecen morir. Usted es una envidiosa, una mujer mala, venenosa. Cuida tu lengua cuando hables conmigo, muchachita. Yo sigo siendo la esposa del rey y la madre de sus herederos. Pero ahora su vientre está seco, así como su alma. Porque al contrario de usted, yo aún soy bonita. Tengo la piel suave y puedo ofrecerle toda la frescura de mi juventud. Mientras que usted, la única cosa que usted puede ofrecer es su envidia, su rabia, su amargura y su rencor. ¡Adúltera! ¡Víbora! ¡Me la pagarás! ¡Me la pagarás! ¡Me la pagarás! ¡Me la pagarás! Perdí todo lo que me diste en la vida. Perdí todo lo que me diste en la vida. Perdí todo lo que me diste en la vida. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hice con mi vida? Padre… ¿Qué sucede, Jonathan? Vine… a pedirle perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque lo hice sufrir, porque no he estado a su lado. A pesar de no estar de acuerdo con sus acciones, con sus decisiones, yo le quiero decir que yo… que yo lo amo mucho… y que siempre lo voy a amar. Hijo, perdóname, hijo. Soy yo el que tiene que pedir perdón. Perdóname, perdóname. Él es su nieto, Mefiboset. Es muy lindo. Tu madre ya lo había traído para que yo lo viera. Es un chico muy fuerte y muy guapo. Pídele su bendición al abuelo, hijo. ¿Eh? No… Oh, hijo, nieto… Ven acá, hijo… Un saludo! ¡Gracias! Estás muy pesado, ¿eh? Anda, ve a jugar con los demás niños. Ve. Ya va siendo hora de que le enseñes a tu hijo a luchar con la espada. Pero solo tiene cinco años, padre. Sí, justamente a esa edad se comienza. No olvides que él va a ser el rey de Israel. Eso no lo sé. No empieces. No empiece usted, padre. Déjeme ocuparme de mis cosas. Eso es lo mejor. Me gustaría mucho que David volviera pronto. ¿Hasta cuándo vas a esperar a David, Mikal? Yo sé que él vendrá a buscarme. Lo sé. Mikal ya han pasado cinco años y él no ha regresado. Olvida a ese hombre. Él es enemigo de nuestro padre. Y Paltiel te ama tanto. No soporto a ese hombre. ¿No te ha pedido un hijo? Que se atreva. ¿No te parece extraño que en todos estos años no te haya preñado? Mi primer hijo será de David Merab. De un héroe. Y no de un simple soldado. Eso ya parece una obsesión. Pues ya lo verás. No, no. Mi querido David. Qué bueno que pudiste acudir a mi llamado. No podía ser esperar al rey. ¿Cómo estás, Joab? Muy bien, señor. Oí decir que la ciudad de Ziklag está creciendo próspera. Los hebreos se han cuidado muy bien de mi ciudad favorita. La cuidamos como si fuera nuestra. Sí. Hemos sido muy felices allá, mi rey. Nos casamos con lindas mujeres. Algunos soldados ya hasta tienen hijos. Muy bien. Quiero que vivan ahí por muchos años. Me mandó llamar por un motivo especial, señor. Quería felicitarlos por la gran campaña que han hecho con sus soldados. Gracias. Gracias, mi rey. Han demostrado su gran valor, David. Desde que llegaste a mis tierras, has sido leal. Y has honrado tu palabra destruyendo a todos los enemigos de los filisteos. Es lo menos que puedo hacer a cambio de su hospitalidad, señor. Has hecho mucho más, David. Pero ahora ha llegado el momento de realmente probar tu fidelidad al rey. Alguien tiene que detener a David. No es posible. David es cada vez más poderoso, mi rey. Ganó muchas guerras para los filisteos. Expulsó a los amalecitas, a los jesuritas y muchos otros pueblos de nuestras tierras. ¿Cómo es que nuestra gente aún sigue amando a David? Un cualquiera. Un cualquiera que se alió con nuestro peor enemigo. David es muy astuto, mi rey. Él lucha contra los enemigos de los filisteos, que también son nuestros enemigos. De esa forma, él libera a nuestro pueblo de la opresión. Maldito, maldito. Nosotros debemos defender a nuestro pueblo y no él. Yo también lo pienso, rey Saúl. Pero David siempre se nos adelanta. Traidor, él está expandiendo el territorio filisteo a costillas nuestras. Aunque David actúe bajo las órdenes de los filisteos, mi rey, los hebreos están muy satisfechos por ver a sus enemigos expulsados. David queda bien con el rey Aquís y con nuestro pueblo al mismo tiempo. Esto tiene que parar. Sinceramente, mi rey, yo espero que me perdone. Pero creo que debemos olvidar a David. Si no hemos podido atraparlo hasta ahora, David es prácticamente invencible. Cierra la boca, Abner. Yo no voy a renunciar a destruir a David, aunque sea la última cosa que yo haga. Pensé que ya se había olvidado de esta persecución, padre. ¿Para qué hacerlo? Deje a David en paz. Solo cuando yo esté muerto. Supe que las tribus de Israel están abandonadas. Saúl ya no gobierna a su gente. Vive rehén de sus desatinos y caprichos. Esas tierras son importantes para nosotros los filisteos. Es una tierra fértil, que en manos de las personas adecuadas valdrán una fortuna. Es verdad, señor. ¿Aún sientes mucho apego por tu gente, David? Lo respeto. Son mi gente. ¿Y qué sientes por Saúl? Saúl fue como un padre para mí. Pero ahora me considera su peor enemigo. Saúl nunca supo valorar al héroe que fuiste y que aún eres. ¿No es verdad, Joab? Completamente, mi rey. Él ya gobernó demasiado tiempo. Llegó el momento de que Saúl caiga. Y por eso te necesito, David. Pero, ¿qué es lo que usted desea exactamente de mí? Quiero que mates a Saúl. ¿Me mandó llamar, señora Hinoa? Tengo que ser rápida. Quiero que entrenes a Esbal, que lo transformes en un gran guerrero. Es lo que he tratado de hacer en todas las batallas, pero le confieso que no he tenido éxito. Tuve que salvarle la vida a Esbal varias veces. Él no tiene aptitudes para eso. La disposición para la guerra es un don. Pues entonces trata de esforzarte aún más. Quiero que Esbal esté preparado para ser el rey de Israel. ¿Esbal? ¿Rey? A Jonathan no le interesa saber del trono. Él cree que le pertenece a David. Con mi marido ya no cuento más. Y no puedo permitir que la corona salga del linaje de Saúl. Algo tengo que hacer. Y Esbal es nuestra única esperanza. ¿Matar a Saúl? Sí. Pero no solo a él. Quiero que acabes con todos los hebreos. Quiero que tú y tus hombres luchen a mi lado. Miles de filisteos se están reuniendo para pelear contra Israel. Y otros tantos ya vienen en camino. ¿Y cuándo será eso, señor? Mañana mismo. Buena parte de mi ejército ya se encuentra cerca del campamento de Saúl. Y nosotros partiremos después del amanecer. Puede contar conmigo. Perfecto. Formarás parte de mi guardia personal, David. En esta batalla y por toda tu vida. ¡Adiós! ¿Y entonces? Paquís me pidió que pelea al lado de los filisteos. Contra el ejército del rey Saúl. ¿Luchar contra Saúl? ¿Y derramar la sangre de nuestro pueblo hebreo, David? Por mucho que no apruebe al rey Saúl, yo no quiero pelear contra él en una batalla. Mucho menos yo. Pero no me pude negar. ¿Por qué no? ¿Y David qué podía hacer? ¿Aquís le hubiera matado a Jimmy? ¿Quieren decir que pelearemos contra nuestro propio pueblo? No, claro que no. No lo estoy entendiendo. Iremos a la guerra con Aquís. Pero al llegar allá, lucharemos al lado de Saúl y Jonathan. David, esa estrategia es muy arriesgada. No tenemos elección. No podía decirle que no a Aquís. Ni traicionar a Jonathan y a Saúl. Lo sabía, David. Yo sabía que un día el rey Aquís iba a cobrar un precio muy alto por su hospitalidad. Sabes que todos moriremos. ¿No es así, David? Solo Dios tiene esa respuesta. Cuando Aquís descubra tu traición, David, nos va a matar a todos. Como sea, no tenemos elección. Al menos permite que me vaya a despedir de mi mujer antes de partir. Sí, a mí también me gustaría ir. A fin de cuentas, no sabemos si vamos a volver vivos de esta guerra. Pueden ir. Pero regresen hoy mismo a Ziklag. Vamos. Joab, ve al campamento de Saúl y avísale a Jonathan. Él tiene que saber lo que sucede. No puedo permitir que sean atacados sin poder reaccionar. Iré ahora mismo, David. Yo vi el arca de la alianza en medio del desierto cuando estaba a punto de morir. Estoy seguro de que fue ella la que me condujo hasta David. Ustedes, hebreos, realmente creen en el poder de esa arca, ¿no? Me parece gracioso. No aceptan el culto a ídolos, pero idolatran un arca. No digas tonterías, Itai. El arca de la alianza no es un ídolo. Es un símbolo de la presencia de Dios y de su alianza con su pueblo. Escuché decir que está hecha de oro puro. Sí, pero su brillo no proviene del oro, sino de la sublime majestad del carácter del Señor. El rey Yaquiz una vez obtuvo el arca entre los despojos de una guerra contra Israel y la llevó a Gat. Mi padre me contó esa historia. Gracias. ¿Es verdad que todo el pueblo sufrió de tumores horribles? Es verdad. Y en cuanto devolvieron el arca, todo se acabó. El rey Yaquiz hasta hoy no puede ni oír hablar de esa arca. Bueno, si Dios condenó a los filisteos con tumores, fue porque seguramente ellos deshonraron su nombre. ¿No te da miedo acompañar a David en estas guerras? Nada sucede sin el permiso de Dios y Tai. Sí, pero si yo fuera David, tendría más cuidado. Él ha peleado contra tanta gente que alguno de esos pueblos enemigos puede querer vengarse y... Mira a ese hombre. Qué extraño, no lo había visto por aquí. Ni yo. Parece extranjero. Parece que está espiando. No sé cómo ha sobrevivido a tantas guerras, Svald. Abner, lo estoy haciendo como me dijiste. De nuevo. Vas a repetirlo hasta que lo hagas bien. De nuevo, Svald. Lo logré. Mejoró un poco. Pero tienes que hacerlo mucho mejor. Abner, vamos a parar un poco. No, Svald. No vamos a parar ahora. Atácame. ¡Concéntrate, Svald. Estoy haciendo lo que me dijiste. Tienes que tomar en serio el entrenamiento. Puedes llegar a ser rey algún día. Yo, rey, eso lo dudo. ¿Quién anda ahí? No, Jirán, ustedes. Vamos, vamos. ¡Defiéndete! ¡Vamos, Esmael! ¡Más rápido! ¡Eso es, hijo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien, guerrero! ¡Apuesto a que no me atrapas! ¡Claro que sí! ¡Vamos, hijo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Yo te voy a atrapar! ¡El monstruo de laverno te atrapó! ¡Iba a usar contra ti su arma más poderosa! ¡Eso! ¡Eso, guerrero! ¡Vamos! ¡Vamos, guerrero! ¡Eso! ¡Qué fuerza! ¡No! 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 ¡Rídete! ¡No! ¡No me mates! ¡Eso, guerrero! ¡No me mates, guerrero! ¡Ahora, esta espada es mía! Gracias, señor. Hola. Puedo darte un recado para tu padre. ¡Ahora! ¡Doeg! ¿Alat? ¡Alat? ¡Mi amor! Eres tú. Soy yo. Estoy aquí. Bebe. Tranquilo. Así. Calma. Un poco más. ¡Qué hombre tan miserable soy! Justo yo, que era el brazo derecho de Saúl. El más valiente de sus soldados. Y mira cómo voy a terminar mis días. No. Mi cuerpo está podrido. Mis heridas huelen mal. No. No. Ya ni siquiera puedo sentir las piernas. Yo no sé cómo voy a vivir sin ti, mi amor. Tú has sido mi compañero de toda la vida. Un soldado no le teme a la muerte. Espera por ella. Pero cuando tiene mucho tiempo para pensar en ella, se vuelve un tormento. Sí, estoy lleno de vapor. No hables así, mi amor. Ahora por fin tendrás paz. No, Alad. a donde yo voy. O sea, el dolor será eterno. ¡No! 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 Poderosa diosa Ishtar, yo he sido muy paciente, pero ya no quiero esperar más. Te ordeno que traigas a mi marido de regreso. Necesito a David a mi lado. Yo te ofrezco mi alma, Ishtar. Haré todo lo que tú quieras, pero quiero a David de vuelta. ¡Ah! 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 No vas a contar a nadie. ¡Lo prometo! ¡Tirsa! ¡Tirsa! ¿Puedo servirle en algo señor? Cuida un rato a Mefiboset. Tengo que salir. Claro, señor. Puede quedarse tranquilo. No tardo, hijo. Joab. Te estás arriesgando mucho viniendo aquí en pleno día. David me envió. ¿Cómo está él? Hace muchos años que no nos vemos. Él está bien, Jonathan. Pero no tengo mucho tiempo. Me pidió que te avisara que el ejército filisteo va a atacar al ejército de Saúl. ¿Qué? Tienen que prepararse para esto, Jonathan. Será una guerra brutal, sanguinaria. Yo nunca había visto tantos soldados filisteos reunidos para una batalla. El rey aquí se está decidido a tomar Israel. Miles de soldados ya están acampando cerca de aquí. Cientos más llegarán mañana para la confrontación. Será una masacre, Jonathan. No sé si tenemos posibilidades, Joab. Nuestro ejército está diezmado. No estamos preparados para una guerra en este momento. David me mandó decirte que luchará de tu lado, Jonathan. Él y todos sus hombres. Pero, ¿y qué hay del rey Aquís? Supe que el rey lucha por él ahora. David jamás lucharía contra su propio pueblo. No pudo rechazar la petición de Aquís. Pero cuando llegue la hora, él ayudará a Saúl a defenderse. Pero él no puede hacer eso, Joab. David va a morir. Aquís no le perdonará esa traición. Él quiere que así sea. Ahora tengo que irme. Prepárense, Jonathan. Gracias, Joab. Tú no irás a ninguna parte, traidor. ¡Hazle tu espada, Abner! ¡Es una orden! ¿Por qué lo dejas escapar? ¡En lucha para los filisteos! Él solo vino a ayudarnos, Abner. Los filisteos nos van a atacar. Tenemos que avisarle a mi padre. No estoy de acuerdo. Sigo pensando que sería mejor que fuéramos con ustedes a Ciclach. ¡Betsabe, por favor! Es lo correcto. Podemos ayudar, podemos ser útiles, cuidar a los heridos, preparar la comida de los soldados. De ninguna manera. Llevarlas a ustedes dos a territorio filisteo en un momento como este sería una locura. Tu padre tiene razón, Betsabe. Es muy peligroso, ustedes se quedan. Está bien. Está bien, pero... tengan cuidado. Por favor. Yo solo quiero que regresen sanos y salvos. Es lo que yo también quiero. Pero tú sabes que esta será la peor guerra que Israel haya enfrentado. Ustedes tienen que estar preparadas para lo peor. No digan eso. Siempre han sido optimistas. Siempre luchó sin miedo, padre. Dios va a proteger a los valientes de David. En todo caso... guarden bien este dinero. Podría necesitarlo. Podría necesitarlo. Un momento para esta gran lucha. Mañana será un día glorioso para nuestra historia. ¿David? ¿Escuchaste lo que dije? Claro. ¿Por qué preguntas? Tuve la impresión de que tu cabeza estaba en otra parte. Solo me estaba concentrando. Acostumbro pensar en la estrategia de guerra como si ya estuviera en el campo de batalla. Creo que con todo este poderoso arsenal que tú y tus hombres reunieron, no tendremos problema. Estoy muy animado, David. Con estas armas y tu valor luchando por el ejército filisteo, Saúl no tendrá la menor oportunidad. Vamos a vencer a esos hebreos que tantas veces nos han humillado. Perdón, David. Sé que estamos hablando de tu pueblo. No quiso ofenderte. Saúl me dio la espalda. Ahora le sirvo a Aquís. ¿Y qué se siente enfrentar a otros hebreos como tú? Será la primera vez, ¿no? A ti te lo puedo confesar. Preferiría no participar en esto. Pero tengo que honrar mi compromiso con quien nos dio abrigo a mí y a mis hombres. Aquís va a atacar. Parece que nunca hubo un ejército filisteo con tantos hombres, ni tan bien armado para una batalla, padre. ¿Cómo se enteraron de eso? David envió a uno de sus hombres a avisarnos. ¿Y por qué debo confiar en David? David... Él traicionó a su pueblo. Se alió al rey Aquís, el rey que quiere destruirme. ¿Quién me asegura que todo esto no es solo... una trampa? ¿Y qué es lo que pretende hacer? ¿Prefiere quedarse sentado y ver lo que va a suceder? ¿Y cuándo será eso? Mañana. Mañana. No vamos a tener tiempo de prepararnos. Si eso realmente es verdad, mi rey, será nuestro fin. Yo no lo voy a permitir. Nadie va a quitarme el trono. Aviatar, cuida a mis esposas mientras estoy fuera. Y cuida de ellas en caso de que no regrese de esta batalla. David, piensa bien lo que estás haciendo. No pongas en riesgo tu vida para defender a Saúl. Él pecó contra el Señor. Por eso Dios te eligió a ti para ser el próximo rey de Israel. Tienes la obligación de cuidar tu vida. Lo sé, sacerdote. Pero los filisteos tienen más armas, más soldados. No puedo ir a la guerra contra Saúl y no hacer nada para salvarlo. Ya no hay nada más que tú puedas hacer por Saúl. Él se desvió de los caminos del Señor y pagará el precio por eso. Pues pongo una vez más mi vida en manos de Dios. Que Él me guíe por su camino, como siempre lo ha hecho. Mi corazón está afligido. Pero aún tengo fe en la intervención divina. Estoy esperando un milagro, sacerdote. Todo esto es culpa de David. Él quiere mi corona. Debe haber convencido a Akis de ayudarlo. No diga semejante tontería. David no tiene nada que ver con esto. Él mandó decir que luchará de nuestro lado. ¿Y tú le creíste, Jonathan? Claro que le creí. David va a arriesgar su vida para salvarnos, como lo ha hecho tantas veces. Tú continúas defendiendo a ese traidor. ¿Qué? David nunca lo traicionó, padre. Él es un héroe. Él solo huyó de aquí para que usted no lo matara, Señor. Para no derramar sangre hebrea. ¿Cuándo va a dejar de ser obcecado? Y va a admitir que David lo ama. Que siempre lo amó como se ama a un padre. Fue usted quien lo traicionó. Lo persiguió como bandido. David solo quiere nuestro bien. Él envió a uno de sus hombres para alertarnos. Eso le parece poco. No hace falta una emboscada para destruir a nuestro ejército. Sin David en nuestro lado, nuestras acciones serían muy pequeñas. Abner, reúne a todos los soldados. Señor, muchos de nuestros hombres se marcharon. Otros se unieron a David. Si lo que Joab dijo realmente es verdad, no tenemos la menor oportunidad contra los filisteos. será una carnicería. Es verdad. Cientos de filisteos se están instalando en un campamento. Si aún lo dudan, vamos para allá. Véanlo con sus propios ojos.